Este año me dediqué mucho más al teatro, pero bueno, me gusta cantar y me gusta cantar con vistas, así que yo creo que es una de las primeras veces que estoy sola, 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 sin banda, sin acompañamiento. Tengo a mi amigo Jonathan Fulcos que va a cantar un show también con Lucas Rodríguez, a continuación el mío, así que estamos los dos en el mismo show. En este candombe, amigos, se ríe el sol con tu niñez, con tu negra sol. Las cuerdas de mi guitarra me dicen que te quiero así, sin buscar razón. ¿Por qué tu alma es de niño y tu dolor es de barro? ¿Por qué te entiendo en el alma y por eso canto? ¿Por qué tu alma es de niño y tu dolor es de barro? ¿Por qué te entiendo en el alma y por eso canto? Tomador de nubes, acrobata de luna, quédate en tu estrella, peinando a la lluvia. Tomador de nubes, ascensorista de cielo, cántame en tu guitarra, pero devolveme al suelo. Páseame en tu guitarra, pero devolveme al suelo. Palmas de candombe, vamos. La luna cunando al día se despertó y tu canción me desarmó. No calles, negro, no calles tu corazón, esa canción siembra pasión. ¿Por qué tu alma es de niño y tu dolor es de barro? ¿Por qué te entiendo en el alma y por eso canto? Tomador de nubes, acrobata de luna, quédate en tu estrella, peinando a la lluvia. Tomador de nubes, asensorista de cielo, paseame en tu guitarra, pero devolveme al suelo. Tomador de nubes, domador de nubes, domador de nubes, domador de nubes. Gracias Luján, muchas gracias. ¡Gracias!